Bueno, podrán cortarnos los pétalos, pero la primavera sigue, que loco es Son solo celos los que tú sientes, te van envolviendo, piensas diferente Tus cinco sentidos se desremecen y el amor que existe desaparece Cuanto lo siento, si te he faltado, me da tristeza, vivo amargador Dime Dios mío, si amable es pecado, si dentro de tu corazón, tienes prisionero a mí Tú me maltratas solo por capricho, yo ando con nadie, solo estoy contigo Mi corazón es solamente tuyo, y te respeto por Dios, te lo juro Y de qué forma dice que he faltado, tienes el corazón envenenado Cada vez que te pabas, cada vez que reclamas, no te acuerdas de nada Y dices no me importa nada Y esto es que no me importa nada, sigues atada a tus pechos Ya me canse, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Y esto es que no me importa nada, sigues atada a tus pechos Ya me canse, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Y es real y con palabras de Río Alba Y sabe, sabe Si tenés razón de causar, ni has hundido en el dolor Y apena que tu capricho, sea más fuerte que el amor No creas que tu torpeza, voy a seguir aceptando Mejor me alejo de ti, así no sufres por mí, aunque yo te siga amando Y esto es que no me importa nada, sigues atada a tus pechos Ya me canse, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus pechos Ya me canse, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Esto es que no me importa nada, sigues atada a tus pechos Ya me canse, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Ya me canse, prefiero ser tu amigo que vivir contigo Yo no me importa nada, mamora ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Innovación! ¡Vamos! ¡Innovación!